Música Mi nombre es Fabio Lexi Espínola Me gané este auto 0 kilómetro Confidente de Bingo Cumplieron hoy en día Yo soy afortunado ganador El próximo puedo ser vos Música Soy Catalina Ferreira de Solís Nos hemos ganado este quincho Aquí con mi esposo Estamos muy contentos Porque es una cosa hermosa Gracias a Tele Bingo Música En 3 de mayo Luque Tele Bingo es el número uno Música 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 Gracias.